Hoy vamos a preparar pinchos. Los ingredientes que necesitamos son 2 barras de pan, aceite de girasol, un huevo, medio limón, queso, lomo y chorizo, una tortilla de patatas cortada en cuadraditos, un pimiento verde, paté, que en este caso utilice un paté de cebolla caramelizada y cerdo, 3 champiñones, media sepia, 2 hojas de lechuga, boquerones en vinagre, guindillas, pepinillos, una lata de anchoa, aceitunas verdes y por último palillos. Vamos a comenzar preparando una mayonesa. Para ello echaremos en un brazo de batidora un huevo, aceite de girasol, una pizca de sal y unas gotas de medio limón. Lo batiremos todo sin levantar la batidora y haremos que se mezcle todo bien. Una vez que tengamos la mayonesa lista, deberemos guardarla en el refrigerador. A continuación partiremos el pan en rebanadas, más o menos del espesor de un dedo. Y la reservaremos en un plato. Los primeros 3 pinchos que vamos a preparar van a ser los ibéricos. Para ello cortaremos queso en trozos medianos, lo pondremos en las brochetas, le añadiremos lomo, pondremos otro trocito de queso y lo incorporaremos al pan. Haremos lo mismo con el resto de los pinchos. Pondremos el queso, el chorizo, otra vez queso y lo iremos incorporando al pan. El siguiente pincho que vamos a preparar va a ser el de tortilla con pimientos. Para ello deberemos cortar un pimiento en trozos medianos y a continuación lo echaremos en la sartén con una pizca de aceite. Una vez hecho el pimiento lo reservaremos en un bol y procederemos a montar los pinchos poniendo primero un pimiento, después la tortilla, otro trozo de pimiento y por último otro trozo de tortilla la cual incorporaremos directamente al pan. Repetiremos el mismo proceso con el resto de pinchos. El tercer pincho que vamos a preparar va a ser el de sepia. Para ello cortaremos la mitad de la sepia en trozos medianos. Una vez que estén cortados los echaremos en una sartén para quitarles el agua que puedan tener y mientras les vamos quitando el agua iremos partiendo la lechuga en trozos medianos. Una vez que la sepia haya perdido el agua echaremos perejil, una pizca de sal y por último el limón. Cuando tengamos lista la sepia procederemos a montar los pinchos para ello en una rebanada de pan pondremos nuestra mayonesa una hoja de lechuga de nuevo mayonesa y por último pondremos dos trozos de sepia y uno de lechuga de nuevo encima del pan. El siguiente pincho que prepararemos será el de champiñón y tortilla. Para ello separaremos en los champiñones las cabezas de los pies y los laminaremos. Una vez laminados los haremos en una sartén. Cuando estén hechos los champiñones pondremos en rebanadas de pan el paté. A continuación le agregaremos champiñones colocaremos la tortilla encima de la tortilla pondremos de nuevo paté y encima del mismo de nuevo dos champiñones. El último pincho que prepararemos van a ser los pinchos del norte en estos pinchos pondremos aceituna boquerón y aceituna además le incorporaremos guindilla un pepinillo y lo juntaremos todo con el pan El último de todos será el que llevará aceitunas y anchoas pondremos una aceituna una anchoa una aceituna y una anchoa y así continuamente tres aceitunas y dos anchoas y de nuevo lo pondremos sobre el pan y listo ya tenemos nuestros pinchos preparados hoy quiero dedicar esta receta a mi tía Mar que fue la que me proporcionó muchos de los ingredientes que estáis viendo ahora mismo y el resto espero que os haya gustado el vídeo le deis un me gusta lo compartáis en vuestras redes sociales y os suscribáis si aún no estáis suscritos a mi canal un saludo a todos y hasta la próxima